Escuchamos diariamente una frase que dice por allí que a palabras necias oídos sordos y deberíamos brindarle o prestarle especial atención a esa frase. Voy a mi reflexión del día y espero que te sirva y que se ajuste también a tu vida porque a lo largo de estos mensajes hemos hablado mucho de esa energía que encontramos a nuestro alrededor, de las personas que nos están compartiendo su opinión referente a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer o que opinan acerca de las decisiones que tomamos y nos muestran según ellos el camino más adecuado o más apropiado para continuar en nuestra vida. A palabras necias oídos sordos y es que muchos son dados a desdibujar lo que nosotros queremos. Nuestros sueños o nuestros anhelos se ven enfrentados a personas pesimistas que derrumban un sueño en menos de nada y no cualquier sueño, nuestro sueño, nuestros deseos de montar un negocio, nuestros deseos de montar una empresa, nuestra aspiración, nuestro emprendimiento o el hacer absolutamente todo desde comprar un par de medias. O sea, los demás son expertos en dar opiniones acerca de nuestra vida y se muestra en todas las áreas. Encontramos estas personas en todos los aspectos, en todos los ámbitos y en todas las sociedades o en todos los grupos sociales. Voy a remitirme un poco a mi trabajo para que vean lo que hace el común de la gente. Yo soy esotérico y trabajo el tema de numerología hace un poquitico más de 20 años. Estos 20 años me han servido de preparación y estamos aprendiendo todos los días, pero cuando empecé este trabajo, cuando empecé este camino esotérico, hice un compromiso y ese compromiso fue ayudar, ayudar a los demás a través de mi trabajo, el poder compartir conocimiento, pero fuera de eso brindarle un apoyo o ayuda desde la parte emocional, energética a quien lo necesite. Pero el compromiso que hice fue no voy a utilizar la sugestión como herramienta de trabajo para sacar provecho. Es decir que en mi trabajo, en mi consulta, lo que el paciente o el consultante jamás va a escuchar en mi consulta es a usted le están haciendo. ¿Por qué? Porque muchos esotéricos son buenos para buscar esas herramientas de su gestión y pedir a cambio grandes cantidades de dinero. Una persona que está de caída, anímica o emocionalmente, no solamente hablo del esotérico. Muchas veces las personas que nos rodean se encargan de llenarnos la cabeza con esa información. Por eso digo a palabras necias, oídos sordos. Y entonces le está yendo a alguien mal y se le acerca el amigo a decirle ¿qué te pasa? No, es que estoy muy mal, no me salen las cosas, el trabajo no prospera, no logro avanzar y fuera de eso tengo problemas con mi señora. Y lo primero, la información que llega de las personas a nuestro alrededor es a usted le están haciendo algo. Busque un especialista, busque una persona que le pueda brindar o que le pueda orientar. Hay una frase que escuchaba hace muchos años y esa frase se ajusta perfectamente a esta reflexión del día. Quien de verdad sabe algo y quiere aportar no se esfuerza por sugestionarte negativamente, sino que te ayuda. Y es verdad, quien realmente quiere aportar algo ayuda. Dice, yo opino para ayudar y podemos hacer esto, aquello, lo otro. Pero quien te está brindando esa información para hacerte decaer emocionalmente, para llenarte la cabeza de su gestión, para sugestionarte a ti mismo, pues realmente no te está brindando una ayuda, sino que por el contrario, te está generando un dolor de cabeza adicional a tu vida. Y son personas que hay que tratar de reconstruir murallas, esas barreras para distanciarlos de nuestra vida porque nos están ocasionando un problema. Y ese problema está relacionado con cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo baja o sube nuestro nivel de autoestima. La autoestima es quererse, es amarse, es valorarse, es incluso aceptarse tal cual como uno es. Porque si nos vemos en el espejo y nos decimos gordos, si buscamos la opinión de las personas a nuestro alrededor, nos vamos a sentir gordos. Si nos vemos en el espejo y nos sentimos flacos y esa persona que llega a nuestras vidas nos dice, sí, estás muy flaco, pues entonces nos vamos a sentir muy flacos. Porque en ese momento es la opinión de los demás la que cuenta. Y dónde está la opinión nuestra o dónde está lo que nosotros realmente sentimos. Por eso, a palabras necias, oídos sordos y muchas empresas se han dejado de crear por prestarle atención a las personas o a las opiniones de esas personas que llegan a nuestra vida. Hoy el mensaje del día está dirigido a aquellas personas que son expertas en tumbar los sueños de los demás, en derrumbar los sueños de los demás. Hoy abre tu mente pensamientos o actitudes positivas. Pero ten en cuenta que esas personas que tienes a tu alrededor brindan un 70% de la información para que finalmente tomes una decisión. Ponlo en práctica. Y recuerda, a palabras necias, oídos sordos.